Pero además déjame decirte, yo creo que eres el primero ahorita en saberlo, que tengo ya interpuestas tres denuncias en contra de tres personajes por violencia política de género. Hay tres denuncias. Sí, entonces, y la voy a hacer efectiva, cuésteme lo que me cueste, porque no es posible que se ensañen tanto con una mujer y más con mentiras. Lo que sea cierto, lo apechugo, pero lo que me inventen, eso lo vamos a ver en un tribunal. ¿Quiénes son y qué dijeron? No, no voy a decir nombre, porque lo voy a poner, así que lo voy a poner alerta. Pero se podría poner un precedente en Río Verde, que no hay. Nunca lo ha habido, ¿por qué? Porque las mujeres siempre estamos ahí con el miedo, y que no nos van a hacer caso, y que es muy tardado, y que vueltas y vueltas, como en todos los casos, ¿verdad? Pasa. Yo no voy a descansar, así tenga que pasarme tres, cuatro años, los que sean, pero voy a lograr mi propósito, porque voy a sentar un precedente aquí, que las mujeres, cuando ofrecemos respeto, nos deben de respetar. ¿Aquí no aplica el de que se lleva, el que se lleva se aguanta? No, pero... Que eso es muy machista, por cierto, ¿no? Sí, así, sí. No, y conmigo el que se lleva también se aguanta, pero también hay leyes para... Porque una cosa es lo que yo les pueda contestar, porque además no tienen ni cara, ni rostro, ni lo demás. Pero estas denuncias sí tienen nombre y apellido. Claro, que tienen nombre y apellido. Porque en su momento tuvieron nombre y apellido esas acusaciones. Sí, sí, tienen nombre y apellido. Lo que no tienen es madre. Bueno, esa es otra historia, sin duda. Bueno, pues en exclusiva, esto va a darle seguimiento en las próximas semanas que ocurre. Se tienen que sentar precedentes, y yo creo que es necesario para todos los actores de esta sociedad, desde medios de comunicación, políticos, ciudadanos, pues a este clima de respeto. Porque vuelvo a lo mismo, es lo que la gente quiere. No quiero que ustedes se anden peleando. Yo dudo que la gente quiera que ustedes se anden peleando en redes sociales, o que se digan hasta de lo que se van a morir, o que se den a conocer verdades que nadie tiene necesidad de escuchar ni de ver. Ni nos interesa, porque la vida privada, pues es eso, debería ser eso, privada, ¿no? Y la vida política, pues es otro. Pero pues hay un gran problema aquí, que no sabemos diferenciar una cosa de la otra. Una cosa de la otra.